Bueno, hoy es un día histórico, tristemente histórico para mucha gente trabajadora y no evidentemente por esta PNL, en concreto para gente trabajadora de Canarias. Las élites políticas y económicas del país y de las islas acaban de anunciar que pactan el cierre de la fábrica de canas del sector del petróleo en nuestro país. Cientos de familias van a ser desplazadas, otros cientos de familias van a quedar en la calle. Me encantaría estar hoy ahí, abajo, con mis compañeros y con mis compañeras. Es el centro de la fábrica en la que trabajaba, en la que trabajo, porque estoy de excedencia. Pero bueno, tengo el enorme honor y la enorme responsabilidad de estar aquí hoy como diputado en el Congreso y como orgulloso portavoz de empleo de mi grupo parlamentario. ¿Y por qué digo que tengo la enorme responsabilidad? Porque la realidad que tenemos en el país es esta. 4,2 millones de personas tienen un contrato temporal, el 27,5% del total. 2,7 millones de personas tienen contrato a tiempo parcial. En su mayoría mujeres, el 14,6% del total. 9,10 contratos de trabajo que se firman son temporales. Desde 2012, el número de accidentes laborales y de los que morimos nosotros los trabajadores han aumentado un 12%. Y los siniestros con baja, que por cierto son cada vez más largas, han crecido un 5%. La brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país es de un 17,3% según el Eurostat. El 53,7% de las horas extraordinarias, o sea, más de la mitad de las horas extraordinarias realizadas en nuestro país no fueron registradas y muchas de ellas, por supuesto, tampoco remuneradas, según la EPA. A esto hay que añadirle abusos en la subcontratación, las falsas cooperativas, los falsos autónomos y la terrible realidad de los sectores donde la semiesclavitud se siente muy cerca, donde el derecho laboral es una utopía, como es el caso de las trabajadoras agrícolas que bien definió mi compañero Diego. Mientras esto ocurre, la inspección de trabajo tiene un 21,6% menos de dotación presupuestaria que en 2009. En España hay un profesional de la inspección de trabajo y de la seguridad social por cada 15.000 personas trabajadoras. En Europa la proporción es de una por cada 7.300 trabajadoras, más del doble. Con este contexto, con estos datos, con esta realidad del día a día, el Partido Popular tiene la cara dura de traernos una iniciativa para poner en valor lo hecho hasta ahora y continuar por la misma senda. Y encima no se ponen ni colorados. Las reformas laborales y los recortes en el presupuesto de la inspección de trabajo han cumplido su objetivo con creces. Por un lado, bajar los salarios de manera sistemática y, por otro, instalar en las relaciones laborales de nuestro país, en los puestos de trabajo, la sensación de que todo vale. En las empresas nacidas al calor del avance digital, esta realidad es aún más sangrante. Llevamos mucho tiempo diciéndolo. Tras esta economía colaborativa, esa relación supuestamente líquida y virtual entre iguales, se esconde un nuevo formato de empleo excluido totalmente del ámbito de aplicación del derecho laboral, cercenando derechos de todo tipo y la protección social de estos trabajadores y trabajadoras. Y, cómo no, saqueando las cotizaciones correspondientes a la seguridad social. Pero ya no estamos aquí para más brindis al sol. Hemos visto cómo estas plataformas digitales iban extendiéndose por nuestra ciudad con rapidez. Uber, Cabify, Deliveroo, Globo y un largo etcétera. Algunas incluso tienen la poca vergüenza de denunciarnos y todo. Una realidad lo suficientemente compleja respecto a la naturaleza de la laboralidad de esa relación para que la inspección de trabajo bajo el gobierno del Partido Popular hubiera actuado a oficio hace tiempo, pero hace tiempo. Ya sabe el Partido Socialista la tarea que le toca. Como siempre, tuvo que ser, no ningún gobierno, ninguna institución, tuvo que ser la gente organizada la que puso en agenda pública y denunció esta situación. La huelga de los riders, de los repartidores de una de estas empresas y la denuncia de estos trabajadores y trabajadoras logró que la inspección de trabajo entrara a valorar la laboralidad y la realidad de fraude en la contratación de este sector. Nos acusan de tecnófobos, de anticuados, de despreciar los avances y la modernidad. Eso es absurdo y rastrero. La gente trabajadora no odiamos la tecnología. Al contrario, bienvenida sea si disminuye el trabajo humano necesario para hacer una tarea, para generar riqueza. Lo que nosotros sí que odiamos es que nos estafen, es que nos roben el dinero, la salud y la vida. Y que encima nos humillen diciendo que cobrar cuatro euros por pedido sin contrato, sin vacaciones, sin baja y sin seguridad social es lo más moderno que hay. Y es que además esto no solo que afecta a las personas trabajadoras directamente implicadas. La guinda del pastel es que muchas de estas empresas utilizan ingeniería fiscal de ética dudosa para evadir impuestos y, por supuesto, eluden cotizaciones a la seguridad social, poniendo en riesgo el presente y el futuro de nuestro sistema público de pensiones. Es urgente establecer unos mínimos estándares de protección y de fiscalización sobre las nuevas realidades del mercado de trabajo, como son los falsos autónomos, la externalización de contrataciones sin tino, el desarrollo de las empresas multiservicios y las empresas basadas en plataformas digitales que provocan, junto con la desregulación de la negociación colectiva sectorial, el sufrimiento y la incertidumbre, repito, el sufrimiento y la incertidumbre de mucha gente trabajadora de este país, porque los llamarán asociados, los llamarán colaboradores, los llamarán activados, pero esos son eufemismos que no pueden ocultar la realidad, que son trabajadores y trabajadoras, que hay una relación laboral y que por lo tanto merecen disfrutar con los mismos derechos que el resto. Muchas gracias.